Todos quieren opinar, caramba Todos quieren opinar, oye esto Porque uno le da seguimiento a los casos A los temas Nosotros no abandonamos temas Porque nosotros no nos casamos con los temas Y ustedes lo saben La minera Cormidón Ha tenido tres accidentes en los últimos 11 meses Incluyendo muertos Incluyendo dos Dos muertos, como dice José Y no tienen problemas en las excavaciones y estructuras No, no, no hay problema Pero cuando muerto, desde septiembre, óigame En septiembre y diciembre del pasado año Se produjeron dos accidentes Donde murieron dos personas Esa compañía, la Corporación Minera Dominicana Que ahora en Maimón Tiene a dos trabajadores bajo tierra Pero no hay problema Y que uno de los accidentes de ellos Fue cavando próximamente bajo a los haitices Ajá Sí, hay una de ellas que está comiendo bajo de los haitices No, eso es uno de los haitices Los haitices están al este ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre de la montaña Ese Maimón Espérate, que me mandaron la información Sí, pero ¿cómo que se llama? Vamos a ver esa loma Es un área El túnel de la mina Cerro de Maimón es uno Espérate, que te voy a dar la información completa ¿Fue Loma Miranda? No, no fue Loma Miranda ¿Cuál otra? Porque ellos están aquí en Bonao es Sí, pero parece En el centro del país Los haitices están para allá Para el este Sí, para aquel lado Para el este Vamos a ver si fue que hubo un error De parte de la persona que publicó la información Ok O detallará directamente Que fue lo que sucedió hasta esa zona Ok Porque Van dos muertos desde septiembre a la fecha Eso es lo primero que sabemos Sí Y otra persona que sufrió también heridas en un accidente en un túnel que colapsó Sí En un túnel que colapsó, eso fue durante el año pasado Así que no es cuestión de accidentes Es cuestión de supervisión de las autoridades Porque no es posible, yo quiero saber si alguien tiene el conocimiento Que eso es normal Que en una minera Durante 8, 9, 10 meses Aparezcan 2, 3, 4, 5 muertos No hay estándares de seguridad No hay medidas No hay normas No hay normas Porque se pueden poner en peligro a los trabajadores de manera constante Eso es el Ministerio de Energía y Minas Y Medio Ambiente que tienen que intervenir ahí La propia empresa emitió un comunicado La vez pasada en septiembre En el que identificó a la víctima como José Manuel Fernández Martínez Papo El cual se vio involucrado Eso fue el accidente Donde salió una persona involucrada Y que salió con algunas lesiones El otro caso Donde lamentablemente Fallecieron dos personas Eso fue en septiembre del año 2021 Míralo aquí La mina estaba localizada En la zona de amortiguamiento Del Parque Nacional de los Haitises Ok Míralo ahí O sea Dice Un accidente aislado Ese fue otro caso En el 2019 Al Cerro de Maimón Ocurrió en octubre del 2019 Cuando tres obreros murieron Al quedar atrapado En un derrumbe de tierra En una mina de ámbar La mina estaba localizada En la zona de amortiguamiento Del Parque Nacional de los Haitises Ese es el caso del 2019 Pero en el 2020 Pero es donde iban ellos ya No, no Porque han tenido casos Desde el 2019 En el 2021 Hace 11 meses Tuvieron también Otro caso Donde murieron dos personas Dos personas Dos dominicanos Ahí hubo un haitiano Y un dominicano Que murieron Ok Tenemos a Carlos Póngame a Carlos Por ahí Que quiera Habla Habla, Carlos Oye Lo que te voy a decir Con respecto a los panaderos Habló el muchacho este Tú sabes que ahora mismo El gobierno ese De educación Le aprobó A una señora Le aprobó Una licitación De 900 millones De pesos Para panes Y galletitas Y la mujer No sabe hacer Ni plata No está encochado Porque ella tuvo Que agarrar Y alquilar Una panadería Para entonces Dale valor A la licitación Oye ¿Cómo es que está trabajando Pero que eso es lo que pasa José Se ganan las licitaciones Amañadas Y luego salen a subcontratar Pero es que eso es un robo A quienes han hecho ese trabajo Durante años Es que eso es un robo Eso es Yo no estoy de acuerdo con eso Porque es que no lo denuncian Habla Pero que lo está denunciando Es que no está metido en el Dale Dale Hoy asesor Te estoy llamando Te estoy llamando Porque yo no sé Si es que el síndico Ya cree que Él es el presidente Pero fuera bueno Que la gestión de él La terminara Como empezó Que va Que va bien ¿Verdad? Sí Pero parece ser Que él está dando Como mucha prioridad A ser candidato Entonces como que Nos está abandonando En Santiago No digas eso Que está faltando a la verdad Pero aterriza A ver Martínez No sale de Santiago Durante la semana Las actividades que tú estás viendo El sábado y domingo Pero aterriza En su tiempo libre Aterriza ¿Qué es lo que pasa? Oye David Está bien que sea Está bien que esta vez Él lo haga Pero entonces La gente de él Mira Si tú quieres Vete al hospedaje Que eso está Arrabalizado Ahora mismo Y antes echaban mucha agua Y recogían la basura Y ahora eso está arrabalizado Y te lo estoy diciendo a ti Porque tú eres el asesor de él Y en la sursa Oye En la sursa Hace cuatro días Más de cuatro días Que no ve el camión de la basura En la sursa Sí Bajando ahí Como en la cosa De la pista nueva Que hicieron para abajo Por ahí Eso es la Francia Por ahí Ajá Pero la otra calle Donde está el sol Por ahí Para abajo Casi la principal De ellos De la sursa Sí, sí, sí De la esquina de Puerta del Sol Bajando En los salados viejos Y en los salados nuevos Te lo estoy diciendo a ti Para que no le ponga ¿De dónde tú estás llamando ahora? ¿De dónde estás llamando? Yo te estoy llamando De aquí, de Santiago Yo soy Yo soy Mira Por los castillos Canabacoa Ah, ¿por qué no? Porque no Que tú estás dando un reporte De la ciudad completa Casi Tú estás recogiendo Todos los casos Para reportarlo ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Yo soy Yo soy vendedor José David Yo soy vendedor Ok Ya no Pues está bien hermano Gracias por el reporte Permitido El alcalde ya lo escuchó eso Sigue la fiesta de aumento El director de ETET Pasó de cobrar 350 mil pesos mensuales A cobrar 550 pesos 550 mil La nómina aumentó 39.3 De 39.3 millones A 77.3 millones de pesos al mes Eso es un organismo también de electricidad Sí En el sector eléctrico aquí hay cuartos Pero ven acá Sí, sí Esa es la de transmisión Dominicana Ey Tenemos nosotros que emplearnos en el sector eléctrico No necesitan voceros, comunicadores Camarógrafos Para incluir al medio Un equipito Con José y conmigo La institución La cual es objeto de gran número de crítica Por brindar un servicio deficiente Pasó de tener 867 A 1220 Colaboradores Colaboradores Encima de esto Los sueldos fueron aumentados Incluyendo el de su administrador general Martín Robles Morillo Quien pasó de cobrar los 350 mil A los 550 mil pesos mensuales Qué bonito La transparencia llegó al estado Vamos allá Hola Hola, buenas tardes David, José Saludos Se habla el tocayo de José Aquí en Manhattan Dale Manhattan Mira Como yo estoy viendo la cosa El PRM Todo lo que está pasando Dentro de ese partido Inclusive hasta la división Le va a recaer A Luis Abinader El presidente ¿Tú crees? Porque él va a pagar los platos rotos Me parece que sí ¿Usted sabe por qué? Porque tiene a Hipólito metido en el medio A Hipólito lo mandaron a callar A Hipólito lo mandaron a callar No, no lo mandaba Está hablando igualito Oye José A Hipólito Los senadores lo mandaron a callar Le dijeron Usted no es senador Usted no tiene que ver Quién gobierna Quién sea el presidente De la Cámara del Senado Quienes escogen al presidente Son senadores Y usted no es senador Pero él es socio Del partido que lo llevó a ellos Él es socio Porque él le dice Por mí a gente ahí Lo mandaron a callar Francisco Romero le dijo Cállese No tiene derecho Hipólito recomienda Esa gente Que le están haciendo Que da mal a Luis Abinader Te lo estoy diciendo Él es que los nombra Abinader es que los nombra Déjense de eso Esa narrativa No les está haciendo No está siendo muy efectiva Tira pa'lante Hola doctor How are you my friend? Indignado Buenas tardes ante todo Indignado Y hasta jarabilloso Viendo Como estos descarados Se auto aumentan los sueldos Porque señores Que es lo más importante En este mundo La vida humana Y después de la vida La salud Y cuánto gana un médico 50 mil pesos 60 mil pesos Y estos malditos Seis Ocho veces Doctor El presidente De los Estados Unidos Doctor Si esto le sirve de algo Déjenme darle un chin De limón a la herida Un aliciente Ah Limón El director De Infotet Rafael Santos Entre octubre del 2021 Y marzo del 2022 Pasó de cobrar 304 484 mil pesos A 691 mil 67 Y le subió a todos Los asistentes También pasó de recibir 73 mil 137 A 103 103 mil 750 Por otros ingresos Doctor Si le sirve de algo Eso siga pa'lante Casi un millón de pesos Eso es Ay Dios mío ¿Cómo que tú me haces eso? Echándome de mentiole a la herida Y para que le pique un chismado Que tengan que amajararme Pero eso es que el presidente Lo permite La gente dice Que el presidente Tiene buenas intenciones Que los malos Son los que están Los ministros Pero ¿Quién los nombra? ¿Quién permite esa vaina? ¿Tú te crees que José García Siendo presidente De este país Va a permitir Que una persona Gale más que él? Y oye Oye doctor Lo que dice El ministro De administración pública El señor Darío Castillo Lugo Que Esos sueldos Que han sido aumentados Han sido En organismos Autónomos Y descentralizados Y en interpretación O en base A interpretación De leyes Aprobadas En gobierno Del PLD Oye Que justificación De este vergante Canalla David Nadie Nadie está Por encima Del presidente Nadie debe estar No vengo Con esa pendejada De ley autónoma Un presidente Con carácter Como tú Le da una cancelada Inmediatamente Para su casa No es que se le pide La denuncia Es cancelado Es que se aumente El sueldo Doctor Coño Tanta gente Pasando hambre En este país Doctor El hijo Del león El leocito Omar Habló también Del aumento de sueldo Califica de imprudente E indolente Los aumentos de sueldo De los funcionarios De este actual gobierno Lo dijo Leonel también ¿Quién lo dijo? Leonel Son caraduras Son caraduras Dios mío Ve acá El descaro humano Lo han roto Porque señores Si hay alguien Que debería Cacharse la boca Son los Fernández Porque esos son Los primeros delincuentes Todo comenzó En el 96 Sí señor Porque en la época De Balaguer Se robaba Pero eran Chicositas Boronitas Los que se robaban Pero después del 96 Que con su padre No se robaron Sino que donaron Todas las empresas estatales Se la dieron A los empresarios Gracias doctor Doctor Le llegó un caso De la viruera del mono A ustedes A la vega A la vega Ahora me dicen No 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 Que sospechoso No Sí Es parecido Pero no es Los pacientes con varicela Ah bueno Yo estaba asustado Porque oígame Doctor Usted sabe que la OMS Dijo que eso Entre los cundangos Entre los gays ¿Qué pasa? Que se está propagando Por ahí eso Se está propagando Por ahí Dijo la OMS ¿Yo no? Sí 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 Fue como en los años En el año 81 Ajá Cuando apareció el VIH Sí Que se pensaba Que era solo En la comunidad gay Pero con su experiencia Doctor En el área ¿Se pega así o eso es? ¿En cuál área? Ah en el área médica Sí Oye Entonces está pasando Repete doctor Tiene que haber Un contacto más directo Para que se Para que se contagie La varicela La viruela No es como el COVID Porque el COVID Se contagia más fácil Y tiene una mayor mortalidad Casi mi muerte Gracias doctor La viruela La viruela del mono Es menos mortal Agradecido joven Vamos a hacer la pausa Y si le sirve de algo Antes de que nos vayamos A la pausa doctor Dijo Lionel Cuando firmó el contrato De Barrigol Que ese era un contrato Modélico Modélico 97-13 A Lionel Hay que buscarle Tú sabes lo que hay Hay que buscarle Una carretilla Y se contrató Para poner los cocos Y para que tú sepas Se contrataron Asesores internacionales Para hacer Un excelente contrato Que beneficiará el país Modélico Así cualquiera Vamos a la pausa Tiembla tierra cobarde Los opinadores Están al aire Y si te falta valor Oye para acá Ven Génere Autocentro Gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro En la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 3 y medio Carretera Santiago Navarrete Ahí está Génere Autocentro O llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro 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 Génere Autocentro